Tema de salud de gran interés para todos ustedes con nosotros la doctora Fátima Garrido. Ella es directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Desarrollo Social. Muy importante en el tema del mal de Chagas, del dengue, la información que la gente tenga que manejar y aplicar. ¿Cómo va el esfuerzo para afrontar? Podemos hablar en el primer capítulo del caso de la enfermedad de Chagas. Ok, buenos días. Antes de todo, gracias por la invitación en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Sí, fíjate, ante la aparición del brote en Antímano en relación a mal de Chagas o un Chagas agudo, pues de una forma inmediata y responsable, el Ministerio del Poder Popular para la Salud disparó una serie de medidas. Dentro de ellas, pues se activó la vigilancia epidemiológica de manera de poder captar todos aquellos casos sospechosos de la enfermedad, no solamente en la parroquia Antímano, sino a nivel de Caracas específicamente. También otra de las acciones es ir a la comunidad, al sector La Pedrera, en donde casa por casa se ha ido tratando no solamente el aspecto de detección de casos, sino un poco la promoción y sobre todo la parte de control vectorial, de manera de disminuir la probabilidad de que las personas que estén en ese sector sean picadas por el chip. En este caso, disculpe, ¿control vectorial qué significa? ¿Vector son como los causantes, no los vectores? Sí, realmente este control vectorial significa que en el caso de enfermedad de Chagas tenemos un animalito que se llama chipo, ¿verdad?, que es el que de alguna manera pues pica y al defecar pues puede infectar a las personas. Tenemos diferentes formas de transmisión del mal de Chagas, la más frecuente es la vectorial, es decir, que es por la picadura de chipo, pero también puede ocasionarse a través de transfusiones sanguíneas, a través de viatras placentales, es decir, que la mamá lo tiene y se lo puede pasar a su niño. Y la otra forma es la forma de Chagas agudo oral. En este tema del mal de Chagas, ¿qué consideraciones hay que tomar a nivel nacional? Porque me imagino que el aspecto preventivo debe cubrir toda la geografía. Sí, definitivamente el mal de Chagas no es exclusivo de Caracas, tenemos otras zonas de riesgo a nivel de Venezuela y lo más importante es la coparticipación de las comunidades y de nosotros como seres humanos e integrantes de un sector. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para contribuir? Por ejemplo, si yo tengo unas ventanas que me den hacia quebradas o hacia botaderos de basura, pues yo debo de tratar de que esas ventanas tengan tela metálica de manera de crear una barrera entre esa área boscosa o con unas condiciones de desecho sólido no muy adecuadas hacia nuestra vivienda. Cuando al chipo, al animalito ese que es un responsable o culpable de la enfermedad de Chagas, pues también hay que crearle otras barreras. Por ejemplo, si nosotros tenemos que tener animales, gallinas u otras, tratar de que realmente tengan su espacio fuera de la casa y no estén conviviendo con nosotros. Si por casualidad nuestras paredes tienen alguna grieta, debemos de rellenar las mismas porque de alguna forma ese es un espacio que ellos buscan para alojarse y posterior su ciclo de transmisión. Otro también elemento importante es que ellos normalmente en la noche van hacia las casas o hacia los sectores y son atraídos por la luz. Tenemos que todas esas luces que tengamos en las zonas externas de nuestras casas, debemos como que bajarles el voltaje de manera de que no sean atractivas para el chipo. Garrido, a nivel nacional, ¿qué cifras tenemos sobre los casos que hasta ahora se pueden haber presentado en este tema del mal de Chagas y cuál es el estado con mayor cantidad de casos? Fíjate, en este caso no podemos generalizar, hay diferentes Chagas, Chagas agudo, Chagas crónico. En este momento el problema o lo que está manifiesto es un Chagas agudo. Es importante resaltar que a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica hay pocas experiencias de Chagas agudo de transmisión oral. Algunos ejemplos tenemos en Argentina, en Brasil. En este momento, en Caracas, es la zona como de más alto riesgo en el sentido de que se produjo el brote como tal, antímano. Lo importante, vuelvo a decirte, es que definitivamente en varios sectores, central, oriental, existe el chipo, pero todos los chipos no están infectados. Pero ahorita el problema que se detectó gracias a un caso, ya que es importante también mencionarlo, que a través del sistema de vigilancia lo que ocurre a nivel nacional se detecta a través de la red de atención médica que tenemos a nivel nacional y eso dispara una serie de medidas. Pero en este momento el sector más vulnerable o al que le estamos poniendo más atención sin que eso signifique que el resto de Venezuela, por ejemplo Miranda, por decirte otro estado, tenga ese problema, es Caracas en el sector de la parroquia de Antímano. ¿Hay cifras concretas en esa relación de las regiones con más casos? Mira, ahorita no te las puedo precisar porque acuérdate de lo que te decía anteriormente, esto es un chagas agudo y lo que maneja la cifra del programa nacional son chagas crónicos, es otro tipo de patología. Te podría decir que en este brote tenemos confirmados 16 casos, de los cuales 4 todavía permanecen hospitalizados, 2 niños y 2 adultos, el resto está en sus casas. Eso es Caracas. Eso es Caracas porque es chagas agudo, por lo que yo te decía, es una cosa de chagas agudo que es el único brote que tenemos hasta en estos momentos notificado como tal. Carrido, antes de finalizar, en el caso del dengue, ¿cuál es la situación? ¿Si maneja cifras? ¿Qué se está haciendo desde el ministerio? Fíjate, en el caso del dengue, al igual que otras enfermedades transmitidas por vectores, en estos momentos, hasta la semana epidemiológica, hasta el 18, tenemos alrededor de 30 mil casos. Sí, realmente hemos superado las cifras del año anterior, pero esto obedece en parte a algunos factores, entre ellos cambios climáticos, hemos tenido periodos muy prolongados de sequía y posterior lluvia, lo que me favorece de alguna manera a la presencia de criaderos. También tenemos otros factores como es en relación a la parte de saneamiento básico, que no solamente es responsabilidad de la institución o del gobierno como tal, sino es un poco la corresponsabilidad de las personas como partícipe del control y eliminación del dengue. Además, se están realizando tratamiento perifocal, me explico. Se están tratando, cuando a mí me notifican un caso sospechoso de dengue, eso dispara también otras medidas, es decir, en los equipos de salud ambiental, junto con equipos de epidemiología y otras coordinaciones, van a los sectores, fumigan alrededor de las casas y buscan gente que tenga fiebre para determinar si hay otros casos que acompañen a los casos que denuncen normalmente. Hablábamos de coparticipación porque si nosotros solamente fumigamos, pero si mantenemos dentro de nuestras casas lo que nosotros llamamos la fábrica de huevitos, es decir, los criaderos, realmente el problema es muy difícil de controlar. Bueno, muchísimas gracias por esta visita, éxito en esta gestión que nos conviene a todos. Fátima Garrido, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Desarrollo Social. Vamos a la pausa, regresaremos.